En pie de guerra se encuentran los pequeños y medianos empresarios del transporte y de los rubros logísticos, como las agencias de aduana, por la anunciada reforma tributaria. Así pudo comprobarse este martes en una reunión informativa realizada en la Cámara Aduanera de Chile, organizada por la Coordinadora de Defensa de Ciudades Puerto. La asamblea coincidió con una gira por distintos lugares del país destinada a conocer la opinión de las pymes realizada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga y una campaña informativa a cargo de la Asociación de Emprendedores de Chile. La principal preocupación de los gremios es no haber sido escuchados por el gobierno. Hemos tratado de hablar con el ministro de Hacienda, con el subsecretario Mico, y no nos ha recibido. Así que como él no nos ha recibido, nosotros hemos venido al Parlamento a denunciar que esta es una mala reforma para el país, afecta gravemente a los pequeños emprendedores. Si bien es cierto hay un FUD acumulado en el país de 250 mil millones de dólares, solo el 20% pertenece a las pequeñas y medianas empresas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno de turno va a afectar, por qué no cobra los impuestos a las grandes empresas que son las que tienen que verdaderamente ponerse? Pero los problemas del país se resuelven con diálogo, con entendimiento, con escuchar a los gremios, con escuchar a los emprendedores que somos nosotros. Los camioneros de Chile movemos más del 90% de la carga de esta nación. Y somos un eslabón fundamental en la cadena logística. Los camioneros de Chile somos como la sangre al hombre. El hombre sin sangre no vive. Y Chile no vive sin los camioneros, señor. Si bien sabemos que el ministro ha dicho que hay empresas que abusan del FUD, estamos de acuerdo en eso, pero la pequeña y mediana empresa lo usa decentemente. En ese sentido, cuando tengan que enfrentar crecimiento, cuando tengan que afectar mayores impuestos, van a tener que ir a endeudarse a la banca, a tasas de interés que no son las mismas que las grandes empresas, a niveles del 35-40%. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá es que va a ser cada vez más difícil que un microempresario pase a ser pequeño y mediano, se consolide, genere más puestos de trabajo. Y por eso es que hoy estamos aquí en Valparaíso, venimos del Congreso, donde hemos hecho saber a la Cámara de Diputados, que nos parece impresentable, que solamente se haya dado 15 minutos la pequeña y mediana empresa para explicar cuál es el real efecto que tiene en esto. Y también hacemos un llamado a la Presidenta de HL que nos pueda recibir en la moneda a este movimiento social pro-pyme y pro-emprendimiento, que lo conforman más de 150 gremios y más de 250.000 pymes a lo largo de todo el país. Esta gira, entre comillas, que tenemos de ilustración respecto a cómo vemos nosotros las pymes y las mi-pyme, la reforma tributaria, que partió en Curicó, venimos recién llegando de una que hemos efectuado en Calama, ahora ha tocado el Paraíso, yo creo que a fines de esta semana ya sería en la zona sur, en Osorno, en donde vamos a juntar nuestras asociaciones, los gremios amigos que abarcan desde Los Ángeles hasta Puerto Montt.